¿Qué es Google Street View? Es una herramienta que ayudará a los usuarios a identificar el área de forma interactiva que deben adicionar. Las calles y los lugares ya no serán son animadas en tu computadora. ¿Qué significa eso? Google Street View es una herramienta que permite a los usuarios de cualquier lugar en el mundo entrar, por ejemplo en este caso, a las calles de Ciudad de Guatemala y recorrer directamente las calles viendo las fotos de las calles. Entonces, haciendo un recorrido literalmente virtual de la situación. Es para nosotros un orgullo poder decir que Guatemala será el primer país centroamericano en tener Google Street View. Eso para nosotros y tener especial poderes también. Eso para nosotros verdaderamente es un orgullo porque demuestra de alguna forma el compromiso que Google tiene hacia la región. Esta es una foto otra vez tomada acá en Guatemala, en Antigua. Y, por ejemplo, en el caso de Antigua va a ser posible para un potencial turista de Estados Unidos, interesado a viajar a Guatemala, hacer el recorrido de Antigua por las calles de Antigua desde su casa directamente. Y eso lo va a ayudar a decidir, por ejemplo, si quiere efectivamente visitar Guatemala y qué lugares de Guatemala quiere visitar. Por lo que ahora, como lo he dicho varias veces, es un orgullo realmente poder decir que Guatemala será el primer país centroamericano en tener esta plataforma. Realmente es un orgullo que Google haya escogido a Centroamérica, haya escogido a Guatemala y que se haya terminado primero en Guatemala. Y que hoy podamos decir que estamos a la vanguardia en Centroamérica en tecnología para búsquedas de atractivos turísticos y caminos y viajes en toda Centroamérica. Este trabajo interinstitucional conlleva el esfuerzo de entes como la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes a través del Instituto de Antropología e Historia IDAE y otras entidades que colaboraron para que este proyecto se desarrollara. Es un proyecto que hemos desarrollado en colaboración con INGUAC, así que le quiero agradecer al director y a todo el equipo de INGUAC por el gran trabajo que hicieron a lo largo de los últimos dos años para poder llegar al día de hoy a lanzar esa plataforma.